Hola muchachas, ¿cómo están? Bendecida mañana para todas ustedes, que la gracia de de este en cada uno de ustedes y de sus hogares. Chica, el día de hoy estoy organizando lo que son las decoraciones de verano, le estoy guardando y sacando las decoraciones de otoño. Como ustedes saben, estamos trayendo muchas ideas para lo que es esta nueva temporada. Estamos organizando lo que es la decoración de la estación de otoño. Ustedes saben que aquí en YouTube tenemos diferentes temporadas donde realizamos diferente decoración basada en las estaciones del año. Voy a estar guardando todo lo que tiene que ver cortinas, cojines, mantas y accesorios que utilicé para el verano. Para acercar las que son de otoño, le voy a estar mostrando como yo la guardo. Yo estoy reutilizando ahora mismo las fundas que me envió el vendedón de Amazon, que estuve promocionándole días atrás. Chica, esas fundas son un éxito. A mí me encanta porque me ahorran muchos espacios. Sin más, vamos a comenzar el hermoso video de hoy. Le voy a mostrar un poquito como yo la organizo, la doblo para poder tener espacio. Y también al final le voy a estar mostrando, chicas, algunos adornos y le voy a estar comunicando algo sobre lo que es la decoración y el color que voy a dejar definitivo en mi hogar para este otoño. Así que no se pierdan este video, veanlo completito. Le voy a dar varias informaciones, van a ver varias cosas que le voy a estar mostrando de otoño que creo no se le he mostrado. Así que ya ustedes saben, vamos a comenzar el hermoso video del día de hoy. ¡Gracias! 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 Muchachas, miren que el celular se estuvo apagando. Ya yo organicé lo que iba a organizar. Saqué las cosas que voy a utilizar ahora en otoño. Les cuento, miren muchachas, yo he estado dando muchas, muchas ideas de otoño y todavía me faltan. Ustedes saben que este canal es un canal de ideas, de decoración, donde yo me encanta mostrarles lo que utilizo y todo eso. ¿Qué pasa? Que yo, muchachas, quiero decorar en este otoño utilizando los colores azules. Sí, chicas. Estoy enamorada de una temática que fue la que le mostré a ustedes en el verano de azul. Mezclando los diferentes azules. Tanto azul cielo como azul rey. Pero estoy esperando todavía, chicas, porque hay algunas cosas que vienen de camino que no han llegado. Espero en Dios y no me pase como el año pasado que me llegaron las decoraciones después que pasó el otoño. Pero, como quiera, les voy a mostrar. Mientras eso llega, yo le voy a seguir creando ideas con lo que tengo. Siempre le he dicho, muchachas, déjenme colocarla aquí. Espérense. Miren, siempre le he dicho que nosotros tenemos que ir trabajando con las cosas que tenemos. Y también podemos dar toque con cosas nuevas. Le quiero mostrar esto, miren. Ustedes ven que lindo. Ese es un tipo de azul que está bellísimo. Que yo quiero dar una idea con este. Y dorado. ¿Qué pasa? Yo lo tengo desde el año pasado al conjunto de estas, estas pequeñas. Mi amiga me estuvo mandando el año pasado una manta. Me dijo, mira, te tengo una manta que sé que te va a quedar muy bonita para que haga una idea. Pero ya de la mercancía que me llegó, ya yo me había vendido toda esto, toda la calabaza de este color. Incluso, ni siquiera me acordaba que me quedaba esta en realidad. Esta yo creo que me llegó ya en el último fulgón. ¿Veis? Amén, en el nombre de Jesús. Así es, chicas. Hay que declarar las cosas como que son. Nadie sabe si un fulgón por ahí viene en el nombre de Jesús. De mercancía. Miren, entonces, ¿qué pasa? Como tengo estas, tengo más de esas, tengo más. Lo que voy a hacer es que le voy a crear una idea. Y las cosas se van armando poco a poco. Le voy a mostrar la manta que ella me estuvo enviando, que era juego con ese tono, que por eso yo no lo pude poner el año pasado. Porque dije, es que yo no tengo nada de ese color para decorar. Pero en lo que llegan los demás, porque como ya le dije, oiganlo bien, chicas. Si me llega a tiempo, la decoración mía de este año es azul rey y azul cielo. Pero vamos a seguir trabajando con los elementos que tenemos, las decoraciones que tenemos, en lo que eso llega. Si eso no llega, bueno, amén. En el nombre de Jesús ponemos cualquiera de las anteriores que yo le he dado. Déjenme buscar la manta para mostrársela y así ustedes vean. Muchachas, me encanta darle ideas a ustedes. De verdad que sí, que me gusta. Déjenme mostrarles. Yo la tengo, miren, en esta espunda, miren qué pequeñitas se ponen. Aquí yo tengo dos. Déjenme mostrarles. Miren, mirenla aquí. Ustedes ven, que es el mismo tono. Estos son los dos elementos que yo tengo para decorar. ¿Qué pasa? En estos días estuve, ustedes saben que yo estoy haciendo mucha diligencia porque estoy organizando una boda. Y encontré, chicas, en Yomé de la Duarte. Estuve encontrando dos forros de cojines bellísimos, preciosos y el mismo tono. Yo dije, no, pero 10 grandes y poderosos. Mirenlo aquí. Vamos a armar. Mirenlo ahí. Miren. Ustedes ven, el mismo azul. El mismo azul. Mirenlo ahí, chicas. Ustedes están viendo. Algunos tienen una tonalidad, miren, el cojín tiene una tonalidad un poquito más alta que la calabaza. Pero en realidad, aquí, como yo lo veo físico, se ve idéntico. Mirenlo ahí. Miren qué hermosa. A mí me encantó, chicas, porque yo amo. Estoy amando mucho el azul y todo su derivado. Entonces, miren. Estuve comprando dos de estos. Me salieron súper mega barato. A 80 pesos cada uno. Me salieron en tienda Yomé de la Duarte. Al lado donde estaba el hiper oleante. Hoy también, chicas, estoy decorando. Estoy haciendo un video de decoración de sala muy bonito. Donde a mí me encanta. Estoy reutilizando. Ya le voy a dar más detalles de las cosas. Y uno de los colores que estoy usando es este. Miren qué lindo. Ese doradito quemado que parece como marrón. Entonces, lo vamos a estar utilizando. Ya ustedes saben, las que no han activado su campanita, que la activen para que YouTube le mande notificaciones de todo lo que estoy subiendo. Chicas, estamos activos, estamos al día. En el nombre de Jesús, ayúdenme a compartir los videos. Ay, sí, muchachas. No sean tacañas. Ese es el mayor regalo que ustedes nos pueden dar a nosotras, las youtubers pequeñas. Compartirlo para que entren personas, para que lleguen más gente. Para que YouTube reconozca nuestro trabajo, el algoritmo y todo eso. Déjenos mensajes. Si usted no tiene nada que decir, tírenme un beso. Ay, la mujer de los besos. Ustedes saben que yo siempre estoy pidiendo mi beso, sí. Tírenme mi beso por ahí, que yo se lo devuelvo también, su beso. Así que ya ustedes saben, muchachas. Esta idea se la voy a estar creando más adelante. Si no me llega a tiempo lo que estoy esperando, este va a ser el color definitivo que voy a dejar. Si no me llega a tiempo lo que estoy esperando. Pero ya ustedes saben, estamos activos y estamos muy agradecidos de Dios. Ah, también tengo una bandeja muy bonita, que fue la que me tuvo llegando la otra vez, que tiene esos tonos también y tengo unos portavasos. Me he ido fijando, chicas, que se ha ido armando la decoración sin yo darme cuenta. Así que ya ustedes saben, vamos a seguir creando y todo. Les voy a mostrar, miren. Déjenme decirles. Muchas gracias a las que me... Miren, qué linda. A las que me estuvieron... Denlo ahí. A las que estuvieron diciendo que les gustó esos arreglos, chicas. Yo estoy muy emocionada. Estoy haciendo arreglos. Ustedes saben que esta temporada se hacen arreglos preciosos. Y como tal cual, se hacen arreglos preciosos con los tonos que a mí me encantan. Esos tonos naranjas. Yo les estoy recreando. También le voy a voltear la cámara. También invito a las muchachas que no han visto esta idea, que pasen a verla bien a detalle. Y les estoy mostrando el detrás de cámara. Miren. Ay, sí. Miren cómo tengo este reguero aquí. Sí, pero es que... Ustedes saben, hay que armar. Hay que armarlo. Miren esto. Qué hermoso, chicas. Yo no se lo mostré. Ese yo lo tengo. Yo creo que yo no se lo mostré en el video de compra. Pero ese yo lo tengo desde el año pasado. Miren qué bello está. Qué bonito. Me gusta mucho. Todavía no sé si lo voy a poner aquí en la cocina o en mi baño. Miren, este es mi estante. Mírenlo aquí. ¿Qué pasa, muchacha, con este estante? Déjenme hacerle la historia. Aún todavía no he ido a hacerle los... No he ido a cortar los cristales que lleva porque estoy indecisa. Si le pongo mármol o cristal o espejo, no sé. Pero él está ahí, bello, precioso, fino y empoderado, como digo yo. También, miren, chicas. Yo no me acuerdo si se lo mostré. Miren qué bello. Ahí sí. Me gusta. Tengo esas decoraciones ahí porque la voy a utilizar. Y este también lo tengo acá. Yo tengo dos años ya. Y más ahora que me llegaron mis canisters de ese estilo, lo voy a usar. Miren, así tengo mi cocina. Ya ustedes saben, con un solo reguero. Pero es que estoy grabando. Princesa, miren. Entonces, ¿por qué? Me voy a dejar este video hasta aquí porque ya me voy a poner, me voy a cambiar. Me voy a poner bonita. Digo, más bonita de lo que estoy, de lo que soy. Más bonita de lo que soy, chicas. Me voy a poner para grabarle el video que es de la sala. Que lo monté hace días, pero no lo he terminado. Entonces, no se lo pierdan. Porque ahí le voy a estar mostrando unas preciosas calabazas que estuve realizando. Para aquellas chicas que dicen que donde viven no consiguen. Pues, su amiguita le va a estar dando idea. Si Dios quiere y lo permite. Ojalá lo pueda hacer, pero sí. Miren, las que me he estado preguntando, chicas. Todavía me quedan seis de esta unidad. Que me han estado preguntando si tengo seis disponibles de esos platos. Me pueden escribir por Instagram. Y hubo una persona, no recuerdo, que me dijo que si me quedaban de estos platos. De esta, chicas, solamente tengo uno disponible. Alguien me dijo que era para ponerlo como en un cuadro o algo así. Bueno, pero excelente le queda. Y mira que ese me gusta porque tiene, miren. Ay, ustedes ven, yo estoy que todo, le digo. Pero, tengo uno disponible de ese. Un solo. Así que, si todavía le interesa, está disponible. Hasta aquí va a ser el video de hoy. No se lo quiero hacer muy largo. Pero, sí quería darle algunas informaciones para que ustedes estén al día. Que estamos trabajando también. No se, déjenme ver. Esperense. Ay, Dios. Yo quería enseñarle algo, pero a mí se me olvidó que era. Chica, estamos locos. Estamos locos. Bueno. Nada, muchachas. Dios me lo bendiga a todas. Hasta que sobreabunde. Que la gracia de mi Cristo esté con cada uno de ustedes. Recuerden. Siempre se lo digo, chicas. Acérquense a Dios. Ahora que hay tiempo. Porque llegará un momento que, aunque queramos buscarlo, no vamos a poder buscar de él. Siempre esté contenta. Esté feliz. Hay pruebas. Hay dificultades. Sí. Pero esos momentos de pruebas y dificultades tenemos que cogerlo para gozarlo en nuestro Dios. Porque cuando tenemos pruebas y dificultades, porque cosas buenas vienen a nuestras vidas. Porque el Señor no está moldeando. Yo también tengo mis situaciones. Porque no le voy a pintar todo. No es color de rosa como cada uno. Que los hijos. Que el día a día. Uno tiene sus situaciones. Que la casa. Cualquier cosa que se presente. Pero ante todo. Y lo más importante. Y se lo digo porque yo lo pongo en práctica. Lo que tenemos que estar es afianzado de Dios. Tenemos que alabar al Señor. En medio de las pruebas, chicas, miren. En medio de las pruebas. A mí se me da un deseo de alabar y glorificar a Dios. Porque yo sé que Él está mordiando. Y Él está haciendo. Y esa prueba, la que estemos pasando, es porque Él quiere que uno deje que Él obre como un barro. Uno es como un barro en sus manos. Y Cristo, nuestro Maestro, el cual no va a mordear, no va a dar la forma. Entonces, ya ustedes saben, pongan todas sus peticiones anteriores. Todas sus necesidades. También busquen de Él. No solamente para que el Señor le dé. Sino porque Dios es bueno. Y lo más importante en esta tierra, chicas, es la salvación. No podemos poner nuestra salvación en juego por nada. Porque todas estas cosas, miren. A pesar de que nos hacen muy contentas y muy felices para pasar nuestro día a día, son materiales. Son terrenales y aquí se quedan. Pero nuestra alma tiene que ir a un sitio que es al lado del Padre. Porque ustedes saben que solamente hay dos caminos. Está el bueno o está el malo. Usted elige. Así que ya ustedes saben, mis muchachas. Dios me la bendiga. Miren, tengo esto porque sé que me van a preguntar. Esto es, cuando yo tuve un accidente en mi trabajo una vez. Y se me, como que se me desgarraron acá, en esta área. Y me pusieron un yeso. Yo me daba terapia. No pude terminar la terapia porque cuando eso salía embarazada de Jacob. Pero yo he quedado con esa mano lesionada prácticamente. Cuando la muevo muy rápido, hago fuerza o algo así, me duele. Se me inflame. Y como estoy haciendo, fuerza. Y la tenía guardada y la encontré hoy. Dije, bueno, déjame ponérmela para no irme a lastimar. También con las cosas y los preparativos de la boda. Tengo mucho movimiento en las manos. Y no quiero que se me inflame. Y me puse esa. Ay Dios. Ustedes saben, una guantera o algo así. Para no lastimarme. Así que bendiciones para todas. Hasta que subraya burde. Dios me la bendiga. Y nos vemos en un próximo video aquí. Bye. Y nos vemos en un próximo video.